Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí vamos a leer y vamos a ir a la escritura y puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Amén. Cuando la semana pasada estuvimos meditando en lo que era la palabra redarguir, si se recuerda, ¿verdad? Ahora fuimos a Jeremías capítulo 21, el verso 1 hacia adelante y vimos como la misma palabra del Señor nos enseña Que el Señor convierte nuestros argumentos en contra de quien los hace Pero hoy vamos por el tercer punto, me he tomado el tiempo de ir parte por parte Si usted se da cuenta, hemos venido solamente por un versículo de la Biblia estudiando Pero lo que quiero que quede claro de parte del Señor es la importancia de que leamos la palabra del Señor Y el apóstol Pablo cuando está escribiendo a Timoteo Una de las cosas por las cuales escribe esto cuando leemos primera de Timoteo capítulo 1 Y leemos el verso 3, el verso 4 y el verso 5 Hay una situación que se da dentro de lo que es la iglesia primitiva Y el apóstol Pablo debido a lo que estaba pasando Y como es que algunos se estaban extraviando de enseñar la palabra Y estaban yendo, es más vamos por favor al verso 6 de primera de Timoteo capítulo 1 Verso 6 El verso 5 si usted se recuerda dice el propósito de este mandamiento Es el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida Verso 6 dice de las tales cosas apartándose algunos Se apartaron a la vana palabrería sin saber ¿Cómo dice? Queriendo ser doctores de la ley Sin saber Ni lo que hablaban Ni lo que afirmaban Y esto es importante que nos demos cuenta Porque ahí radica la importancia De que nosotros escudriñemos las escrituras Y lo más importante Es que se nos revele A nosotros la palabra del Señor Porque hermanos podemos estar hablando palabra del Señor Y pensando que estamos bien y no estamos bien Porque no tomamos tal como el Señor nos dice Pero para empezar La palabra del Señor es como un filtro Y lo que va a ser la palabra del Señor Que toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil Y ya sabemos Cuando nosotros ponemos estas cuatro cosas Las cuales hemos estado indagando Indagando nos vamos a dar cuenta De la importancia de escudriñar la palabra del Señor Y que el mismo Señor Por medio de su palabra Nos va a ir de pronto corrigiendo Lo primero que hace es Nos muestra donde estamos mal Eso no lo podemos ver muchas veces Por nuestra manera de hacer las cosas No lo alcanzamos a ver Pero cuando recibimos la palabra El Señor nos la muestra Lo segundo que hace es Nos redargüe Convierte aquellos pensamientos Los cuales nosotros creíamos que estamos bien Los convierte en contra nuestra Y nos cae el 20 Como decimos los mexicanos De que estamos regándola De que estamos haciendo mal Lo tercero que va a ser la palabra del Señor ¿Qué es lo tercero que va a ser la palabra del Señor? Lo tercero que va a ser la palabra del Señor Es corregir Óigame bien ¿Y qué quiere decir la palabra corregir? La palabra corregir quiere decir Enderezar lo torcido Eso es lo que quiere decir La palabra corregir Quiere decir que lo primero que hace el Señor Nos muestra En qué condición estamos Nuestra condición delante de Él Lo segundo nos redargüe Convierte aquellos argumentos en contra de nosotros Que estamos haciendo mal Y uno de los problemas serios que tenemos en estos días Que al escudriñar la palabra del Señor Muchas veces se escudriña la palabra del Señor Y muchas veces los líderes toman la palabra Más que nada con el propósito de imponer su palabra a los demás Imponer el conocimiento que se pueda tener Pero la palabra no es para imponerse La palabra es para que cobre vida en nuestro corazón Y que sea el Espíritu de Dios viviendo nuestra vida Y aquellas cosas que están mal No en los demás Sino en las cosas que están mal en nosotros El Señor empiece a hacer una obra maravillosa en nuestra vida Dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón Pero vamos a descubrir Dele la gloria amén Con todo el corazón Porque Él se la merece Pero vamos a descubrir En esta noche Que lo tercero Para lo que la Biblia es útil Para lo que sirve la palabra del Señor Es para corregir Y la palabra corregir Quiere decir enderezar lo torcido Y hay un canto que dice Que árbol que nace torcido Nunca su tronco endereza Hablando allá en el mundo Pero en el Señor Cuando viene la palabra del Señor No importa que tan torcido esté el hombre El Señor tiene poder para enderezar Lo que se está yendo mal Y corregirlo Y empezar a hacer cosas maravillosas Bendito sea el nombre precioso del Señor Y quiero que vayamos poniendo atención Y quiero que vayamos poniendo atención en esto Porque la palabra del Señor nos dice Que toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redirruir Para corregir Y aquí nos vamos a ir quedando poquito ¿Por qué digo que nos vamos a ir quedando poquito? Porque cuando nosotros estamos Yendo por la palabra del Señor Yo quiero invitarlo a que vaya al libro de Lucas Por favor Lucas Vamos a ir al libro de Lucas Vamos a ir a la palabra del Señor Por supuesto ¿Verdad? Y vamos al libro de Lucas Y yo quiero que nosotros veamos Cuando el Señor dice Que es útil para enseñar Para redirruir Y lo tercero que nos corresponde en este día Es que podamos De parte del Señor Se nos revele la palabra Y que entendamos O se nos revele Lo cual quiere decir corregir Y vamos al libro de Lucas Capítulo 19 Por favor Ya tiene el libro de Lucas Capítulo 19 Y en el libro de Lucas Capítulo 19 Usted va a encontrar La porción Donde el Señor Jesús tiene aquel encuentro Con Saqueo Y Saqueo Ya tiene Lucas Capítulo 19 Vamos a ir leyendo Poco a poco Para que sea el Señor Hablando a nuestras vidas De como La palabra de Dios Cobra vida en el ser humano El verso 1 Del capítulo 19 Lo tiene Dice Habiendo entrado Jesús En Jericó Iba pasando Por la ciudad Y sucedió Que un varón Llamado Saqueo Que dice ahí enseguida Como dice ahí enseguida Vamos poniendo Atención A cada detalle De la palabra Del Señor Hoy por medio De la palabra Del Señor El Señor Quieren revelarnos Lo que es Corregir Corregir Es enderezar Lo torcido Y de pronto Lo vamos a ver En la escritura Porque eso es importante Ahora mire bien Verso 2 Que dice Y sucedió Que un varón Llamado Que Saqueo Que dice enseguida Que era jefe De los publicanos Y rico Ahora ponga atención A esto Porque de entrada El verso 2 Nos está haciendo saber Quien era Saqueo Y no era cualquier hombre Era jefe De los publicanos Y no solamente Era jefe De los publicanos Sino que Tenía Bastante Hablando En lo económico Era rico Dice la palabra Del Señor Ahora Seguimos leyendo Y el verso 3 Dice Procuraba ver Quien era Jesús Pero no podía A causa De la multitud Pues era Pequeño De estatura Algo Algo Pasó En la vida De Saqueo Porque Seguramente Había escuchado Seguramente Había oído De Jesús ¿Por qué? Porque dice La escritura Que él Procuraba Ver A Jesús Quiere decir Que había algo Que lo movía Allá adentro Y como no Va a mover De pronto Aquello ¿Verdad? Si uno Escucha Que hay un Jesús Que anda Por el camino Que anda Sanando Los enfermos Que cambia La vida De los hombres Que resucita A los muertos Que hace maravillas Que habla Cuando habla Ningún hombre Como él Ha hablado Bendito sea El nombre Del Señor De tal manera Que cautiva El corazón Del ser humano Saqueo No era la diferencia Saqueo Dice que Procuraba Ver Quien era Jesús Quería saber Quien era Porque seguramente Había escuchado Oír de Jesús Pero tenía La oportunidad De su vida Porque Por donde estaba Iba pasando Jesús Y como iba pasando Jesús Hermano Ahí tenía La oportunidad De su vida Para conocer A Jesús Que bendición Bendito sea El nombre Del Señor Pero haga de cuenta Que le pasó Como a Moisés Encendió El Señor Una zarza Que empezó Ardiendo Que llamaba A la atención De Moisés Aquí no era La zarza Aquí era El que hizo La zarza Que ardiera Quien estaba Caminando Entre medio Que llamaba La atención No solamente De saqueo Sino de aquella Multitud Que le seguía E iba detrás De los Y le va a dar La gloria Al Señor Désela Porque Él Se la merece Con todo el corazón Y es algo hermoso Porque lo primero Que hace el Señor Llama la atención Y al llamar La atención Revela El Señor Le mostró A saqueo La condición En la que estaba Yo no sé Si me está comprendiendo Aquí Porque si no Le muestra La condición En la que estaba No hubiera hecho Lo que nosotros Vemos por medio De su palabra Pero como el Señor De pronto Iluminó su corazón No solamente Iluminó su corazón Sino que lo redargulló Lo siguiente Que hace saqueo Es Que empezó A enderezar Aquello Que había estado Haciendo mal Era jefe De los publicanos Pero era Tranza Si me está comprendiendo Y no es que yo lo diga Si no lo dice La palabra del Señor El verso 3 dice Procuraba ver Quien era Jesús Pero no podían Por causa de la multitud Pues era pequeño De estatura Verso 4 Y corriendo delante Subió a un árbol Sicómoro Para verle Porque había De pasar Por ahí Mire que precioso Póngase No era cualquier hombre Era jefe De los publicanos No solamente Era jefe De los publicanos Era rico Y aquel hombre Quería Se le olvidó Completamente Su postura Su posición Dentro De la sociedad Que lo que había En su corazón Era ver a Jesús Y no le importó Que lo criticaran No le importó Que dijeran Mira este Porque se subió Arriba De aquel Árbol Sicómoro Solamente Para ver a Jesús Ahí se olvidó De su posición Se olvidó Que tenía dinero Es que cuando el Señor Nos revela Aquello queda Como secundario Y lo más importante Es saber Que estamos Delante De la presencia Del Señor Y que el Señor Puede hacer Cosas maravillosas Puede hacer Cosas preciosas En nuestra vida Vamos En salte El nombre del Señor Si desea hacerlo Con todo el corazón Porque Él se la merece Bendito Y alabado Sea el nombre Del Señor Esto está precioso Y lo que vamos a ver Por medio de la palabra Del Señor Que la importancia De escudriñar Las escrituras Lo primero de ello Es que nos va A enseñar Lo segundo Nos va a redarguir Y lo tercero Nos corrige Enderezar Lo torcido Y pregunto Aunque era publicano Y era rico Hermanos Él de pronto Era un hombre Que había Nacido Y era judío Pero la razón Que era publicano Porque lo tenían Como un renegado Como lo que tenían Como alguien Que le había dado La espalda Al Señor En otras palabras No estaba dentro Del camino del Señor Pero aunque Para muchos No estaba dentro De los caminos Del Señor Ahí estaba el Señor Alumbrando la vida De Saqueo Haciendo que de pronto Fuera tanta La insistencia Que quiso venir A conocer a Saqueo Y es que no quería Conocer a nadie Solamente quería Conocer al Rey De Reyes Y Señor De Señores Aquel que cambia Y aquel que transforma Aquel que hace Las cosas diferentes Bendito sea El nombre Del Señor Ahora El verso Cinco Dice Cuando Jesús Llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Lo vio Que más sigue diciendo Y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy Es necesario Que pose Yo En tu casa Eso está especial Hace unos días Predicaba En Canton Y les decía A donde va Jesús Y el Señor Jesús A donde quiere ir Es Y morar En cada uno De nuestros corazones A donde quería ir Vea Saqueo Al verlo Arrima Le dice El Señor Jesús Porque dice Cuando Jesús Llegó a aquel lugar Mirando Hacia arriba Le vio Y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy Es necesario Que pose Yo En tu casa ¿Se imaginaba Saqueo eso? No se lo imaginaba Lo que quería Era conocer A Jesús Lo que Él no sabía Que a donde Él iba Era la casa De saqueo Él quería Llegar al corazón Para empezar A enderezar Lo que estaba Torcido Esto es algo Hermoso Es algo Precioso Y a donde El Señor Quiere llegar Es A la casa A su casa Del que es Nuestro corazón Cuando Jesús Llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio Y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy Es necesario ¿Qué dice? Que pose Yo en tu casa Yo en tu casa Amén hermano Cuando Jesús Pasó por ahí Llegó hacia arriba Y le dijo Saqueo bájate ahora mismo Porque quiero hospedarme En tu casa Verso 6 Entonces Él descendió A prisa Y que dice Y le recibió Gozoso Al ver esto Todos Todos murmuraban Diciendo Que había entrado A posar Con un hombre Pecador Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad De mis bienes Doy a los pobres ¿Qué más sigue diciendo La palabra del Señor? Y si en algo He defraudado Alguno Se lo devuelvo Cuadruplicado ¿Qué es lo que estaba Haciendo Jesús En la vida De Saqueo? Estaba Corrigiendo Lo que Estaba Torcido Y cuando el Señor Corrige Lo que está Torcido Al hombre No le interesa Lo económico Lo material ¿Y sabe por qué? Porque sabe Que es más importante La salvación Sabe Que va a poder Dormir tranquilo Sabe Que no le va a quitar El sueño Nada Porque va a estar En paz Consigo mismo Y va a estar En paz Con Dios Y va a estar En paz Con sus semejantes Bendito sea El nombre Precioso Del Señor ¿Se da cuenta? Que lo que hace La palabra Del Señor Por eso La importancia De leer Las escrituras Hermanos Cuando nosotros Leamos La palabra Del Señor Vamos a empezar Y vamos a Buscar Empaparnos Más de la palabra Del Señor Pero por favor En el amor Del Señor Jesús Le pido Que lo que Vayamos a meternos Y a aprender De la palabra Que esta palabra Tengamos en cuenta Que no es Para andarle Diciendo a la gente Tienes que hacer esto Tienes que hacer esto Porque la palabra No es para eso La palabra Es para que Cobre vida En nuestro corazón Para que nos enseñe Para que nos Redargulla Para que nos Corrija Para que nos Corrija Para que nos Instruya Para que seamos Hombres De bien Hombres Que estén Dispuestos A hacer Toda buena Obra Bendito sea El nombre Del Señor Y una vez Que la palabra Cobre vida En nuestro corazón Nuestra manera De vivir Nuestra manera De actuar Va a ser Lo que va a Impactar A la gente La gente Se va a dar cuenta Que somos Diferente Antes no podíamos Ser diferente Pero ahora Lo somos Porque el poder De Cristo More en nosotros Y su palabra Cobra vida En nuestros corazones Y nos hace Que vivamos Una vida Agradable Santa Delante Del Señor Y que sigamos Hacia la meta Que es llegar A la gloria Y estar por una eternidad Con Cristo Jesús Bendito Sea el nombre Poderoso Del Señor Tene la gloria Si siente hacerlo Ensalte el nombre Del Señor Por mí no se detenga Que aunque estamos Aquí al aire libre Aquí está el Señor Y Dios Se hace presente Porque está dentro De nuestro corazón Y a Él Sea la gloria Y Él Se la honra Bendito Sea el nombre Del Señor Se da cuenta Cómo corrige El Señor Lo precioso Hermano Es que nadie Le dijo A saqueo Estás mal Si me comprende Nadie se arrimó A echarle en cara Donde estaba mal No Sino que le resplandeció La luz de Cristo En su corazón Le mostró Mire Bien que sabía Donde estaba mal Lo fuerte Él Era las riquezas Lo fuerte De Él Era recaudar impuestos Y era un cobrador O sea Y no era cualquiera Un publicano Jefe De los recaudadores De impuestos Quiere decir Que traía cortitos A muchos Y les exigía Y lo que hace La palabra Corrige el corazón Del hombre Y al corregirlo Al hombre No le pesa Hacer Lo que tiene que hacer ¿Por qué? Porque Estamos leyendo A través de la palabra Del Señor Que Saqueo Descendió De prisa Y recibió El Señor Jesús Triste No Lo recibió Gozoso Y dice La palabra Que al ver Esto Todos Murmuraban Diciendo Que había Entrado A posar Con un hombre Pecador Empezó El rum Rum A moverse Alrededor A criticar Al Señor Jesús Porque había Entrado A comer En casa De un publicano Pero el Señor Dice en su palabra Saqueo Bájate de ahí Porque a tu casa Quiero Quiero ir Esto está Precioso Y eso Está maravilloso Porque Imagínense Al Señor Jesús Ir caminando La gente Lo rodeaba Y allá arriba Estaba En el Sicómoro Saqueo Y la palabra Del Señor Dice Que el Señor Mirando Hacia arriba Le vio Eso Está precioso Un día El Señor Me vio A mí Y su mirada Me conquistó Su mirada Me enamoró Y ya vamos Por 30 años Que seguimos De la mano Del Señor Y el Señor Nos ha guardado Nos ha protegido Y ahí vamos Ahí vamos Con muchas dificultades Con errores Con falta Pero la palabra Cobrando vida Siempre En nuestro corazón Buscando Que a cada día Que pase Podamos ir Perfeccionando El Señor Vaya perfeccionando Su obra Y bendito Sea el nombre Precioso del Señor Y siente darle La gloria al Señor Por mí no se detenga En salte Glorifique Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Que tremendo Miró hacia arriba Y dice Que le vio Y no solamente Le vio Hablo con el Y le dice Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy Hoy es necesario Que pose yo En tu casa Mire que especial Mire la obra Que hace Su palabra En nuestras vidas Porque había Gente Que iba con Él Gente Que estaba Siguiendo a Jesús Pero en lugar De recibir La palabra Empezaron El rumrum Empezaron Las murmuraciones Caramba Y ahí Va el Señor Con ellos Y es que Es algo precioso Y es que El Señor Está buscando Corazones Hermano Que estén dispuestos A abrírselo Para que Él pueda Entrar y morar En su casa De Él Bendito sea El nombre Del Señor Y cuando El Señor Entra en su casa Alumbra su casa Si me comprende Alumbra su casa No solamente Alumbra su casa Sino que Redargulle Convierte Aquello que estaba mal Que estaba haciendo El hombre Lo redargulle Y lo siguiente Que al alumbrar Empieza a corregir Y el Señor Le dice a Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy Es necesario Que pose Yo en tu casa No iba a otro lugar La gente Iba alrededor De Él Siguiendolo Pero el Señor Tenía un destino Salía una cita Con un hombre Que se iba a subir Al psicómodo Que lo iba a buscar Desde arriba Y aunque iban Los que iban con Él No lo estaban buscando Pero allí estaba Un hombre Que estaba queriendo Conocer a Jesús Allá hubiera un hombre Que estaba queriendo De pronto Ver a Jesús Y Jesús Quería verlo a Él Bendito sea el nombre Del Señor Y no solamente Quería verlo Quería morar En la casa De Saqueo Bendito sea el nombre Poderoso del Señor Eso está precioso Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy es necesario Que pose yo En tu casa Entonces Él descendió De prisa Y le recibió Gozoso Al ver esto Unos tres murmuraban Vayan por favor A la palabra Verso Siete Al ver esto Al ver esto Unos cuantos Murmuraban O sea Sabe Lo que estaba pasando Que los que iban Con Jesús Se sentían Santos Se sentían Puros Se sentían Bien Y no dejaban Que la palabra Hiciera La obra En el corazón Y lo que hacían Tomaban la palabra Y la aplicaban A los demás Que es El gran error Que se comete En el liderazgo Porque el líder Empieza A enseñar Pero empieza A imponer Las cosas Del Señor Y hermano Yo estoy aquí Para compartirle La palabra Del Señor Pero el único Que puede hacer La obra En el corazón No es este Que le está hablando El único Que puede hacer La obra En el corazón Es el Espíritu De Dios Que está En nosotros Que produce El cambio En nosotros Y cuando el Señor Produce el cambio La gente No vuelve a ser La misma ¿Por qué no vuelve A ser la misma? Porque ahora Jesús mora En el corazón Y Él es el que Guía la casa Bendito sea El nombre Del Señor Si algo Me ha gustado Cuando nací En este ministerio Es precisamente Eso Que nuestro pastor Enseña la palabra Pero no impone A nada No quiere decir Que no vamos A hablar la verdad No quiere decir Que no vamos A reprender el pecado El pecado Lo vamos a reprender Pero no de una manera Que dañemos ¿Por qué? Porque la palabra Va a ser la obra Y el Señor Es el que va a mostrar El pecado El Señor Es el que Va a redarguir El Señor Es el que Va a corregir Y el Señor Es el que Va a instruir A través De su preciosa Palabra Para que el hombre De Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda buena obra Bendito Alabado Sea el nombre Del Señor Vamos alguien Que me ayude Si es cierto En saltar el nombre Denle la gloria Al Señor Porque el se la merece Denle la gloria Al Señor Porque el vive Porque el reina Porque está en medio Nuestro Esto está precioso La importancia De escudriñar La palabra No es Para aprenderla Y aplicarla A los demás La importancia De escudriñar La palabra Es aprenderla Y que cobre Vida En nuestro corazón Que dejamos Que sea El Espíritu De Dios Cobrando vida En nosotros Si nosotros Leemos detenidamente La palabra Saqueo recibió Con gozoso Al Señor Jesús El verso 7 Dice que al ver Esto Todos Murmuraban No unos No tres No cuatro Todos murmuraban No había nadie Que empezara A abrir su boquita Para criticar Y nada más Uno estaba Recibiendo La bendición De Dios El Señor No quiere Seguidores Ya les voy A predicar Este tema El Señor No quiere Seguidores El Señor Quiere guiar A su hijo Y a su hija Y miren Verso 7 Dice Al ver esto Todos Murmuraban Diciendo Que había entrado A posar Con un hombre Pecador Verso 8 Que dice El verso 8 Entonces Saqueo Puesto En pie Dijo El Señor He aquí Señor La mitad De mis bienes Oiga bien Aquí está Delante Del Señor Jesús Y le está Poniendo Delante De él La mitad De todos Sus bienes Eso está Tremendo ¿Qué es lo que Estaba pasando En el corazón? Que el Señor Estaba Corrigiendo Aquello Que se había Hido Torcido Y aunque Digan Que árbol Que nace Torcido Nunca Su tronco Enderezo Eso puede Hacer De pronto En la vida Secular Porque no Conocen Al Cristo De la Gloria Porque el Cristo De la Gloria Puede Enderezar Lo torcido Puede Hacer Que aquello Que va Creciendo Mal Empiece A corregir Y empiece A enderezar Su camino Bendito Sea el Nombre Del Señor Para eso Es la Importancia De escudriñar La palabra Del Señor Esto está Precioso Y yo sé Que muchos Hermanos Me van a estar Viendo a través Del televisor Me van a estar Viendo a través De Youtube Me van a estar Viendo a través De lo que es Las páginas De Facebook Y quiero decirte Amado hermano Amada hermana Amigo Amiga Que me vas a estar Viendo en este Momento Cristo quiere Hacer una Obra especial Cristo quiere Entrar en tu Corazón Para que tú Seas diferente Para que seas Transformado Para que seas Cambiado Y la palabra Del Señor Tiene poder Para eso Y para mucho Más Nada más Ábrele tu Corazoncito Porque así Como quiso Pasar A la casa De saqueo Así quiere Entrar en tu Corazón Para empezar A corregir Para empezarte A enseñar Para empezarte A redarguir Para empezar A corregir Para empezar A instruir Para que seas Un hombre Un hombre Un hombre de bien Para que seas Feliz En esta tierra Bendito sea El nombre Del Señor Es que la palabra De Dios Es preciosa Toda la escritura Es inspirada Es inspirada Es inspirada Por Dios Y es útil O sea Que sirve Lo primero Para enseñar Lo segundo Para redarguir Lo tercero Para corregir Y lo estamos viendo En la palabra Del Señor Y mire que hermoso Alguien le dijo A saqueo Tienes que dar La mitad De tus bienes Es muy rico Tienes que dar A la iglesia La mitad De tus bienes Nadie se lo dijo Empezó a escuchar De pronto Que todos murmuraban Y se sintió Indigno De que el Rey De reyes De que Jesús Estuviera en su casa Y cuando todos Murmuraban Cuando todos hablaban Había uno Que no estaba hablando Y era el Señor Que llegó a su casa Era el Señor Que estaba llegando ahí Y eso provocó El cambio Eso provocó Que pudiera Él Corregir Lo que estaba mal Y le dice Al Señor Eso está precioso Porque le dice Al Señor He aquí Señor He aquí Señor La mitad De mis bienes Doy A los pobres Y la escritura dice Que raíz De todos los males Es el amor Al dinero Eso está tremendo Y mire Era Jefe de los publicanos Ese hombre no era cualquiera Era malo Y su amor Y su amor Estaba en el dinero Y la escritura dice Que El dinero O el amor El dinero Es la raíz De todos los males ¿Cómo estaría saqueo? ¿En qué condición Se encontraría saqueo? Pero Ahí estaba el Señor Que cuando Todos murmuraron Que cuando Todos hablaron mal El Señor No habló mal Fue a su casa A estar Con saqueo Bendito sea el Señor No para echarle En cara Aquello Sino para Hacer una obra En el corazón Y empezó a hacer La obra Y empezó A corregir Lo que estaba Atorcido Y que precioso Que le dice Señor He aquí Señor La mitad De mis bienes Lo doy A los pobres Sabía Que por lo menos La mitad Que tenía En riquezas Eran malas vidas Sabía Que por lo menos La mitad Que todo Lo que tenía No le correspondía Porque había Abusado de ello Pero es que Dios es precioso Y el único Que puede cambiar El único Que puede Corregir Lo que está Atorcido Es el Rey De Reyes Es nuestro Señor Y Salvador Y Salvador Cristo Jesús Que es lo que Quiere hacer Bendito Sea el nombre Poderoso De nuestro Gran Dios Y Salvador Cristo Jesús Bendito Denle la gloria Denle la gloria Con todo el corazón Porque el vive Porque el reina Y yo sé Que me van a estar Viendo Y me van a estar Escuchando Y déjame decirte Necesitas a Cristo Necesitas al Señor Y Dios Quiere estar En tu casa Dios quiere Habitar En el corazoncito Tuyo Como habita En el mío Y esto es Lo que hace El Señor No te gustaría No te gustaría Recibir al Señor Y que el Señor Empiece a orar Y que de pronto Eso que tienes Tanto amor Que te está Perjudicando De un momento A otro Sientas Dejarlo todo Y empezar A hacer las cosas Diferente Para que seas feliz Para que tu vida Aunque no tengas nada Puedas sentir La paz Que solamente Cristo puede dar Y es algo especial Porque el Señor Empieza a hacer Cosas maravillosas Y este es el efecto De la palabra Bendita del Señor Dele la gloria Dele la gloria Por mí no se detenga En salte Glorifique El nombre Poderoso Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Cuando leemos Entonces saqueo Puesto en pie Dijo el Señor He aquí Señor La mitad De mis bienes Doy a los pobres Que más sigue diciendo Y si alguno He defraudado Él sabía que había Defraudado Él sabía que había He hecho mal Y si alguno He defraudado Que dice enseguida Se lo devuelvo Cuadruplicado ¿Qué es lo que estaba Pasando en el corazón De saqueo? El Señor Estaba Corrigiendo Lo que Estaba Torcido El Señor Estaba Corrigiendo Aquello que se Había ido mal El Señor Estaba Haciendo Una obra Maravillosa En el corazón De saqueo Y sabe ¿Por qué? Porque Dios Es poderoso Para hacer eso Y mucho más Bendito sea El nombre Precioso Del Señor Denle la gloria Al Señor Con todo el corazón Esto es algo Hermoso La palabra De Dios Cuando nosotros Escudriñamos La palabra Algo Tiene que pasar No porque yo Lo diga Sino porque Es poderosa El apóstol Pablo Dice No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación Quiere decir Que la palabra Es poderosa Y no hay nada Más maravilloso Que vivir En Cristo Jesús Esto está precioso Cuando Saqueo Está diciendo Si algo Si en algo He defraudado Alguno Se lo devuelvo Cuadruplicado Verso 9 Que dice Jesús le dijo Hoy Ha venido La salvación A esta casa Por cuanto Él también Es hijo De Abraham Porque El hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Bendito Sea el nombre Del Señor Que le está diciendo El Señor A saqueo Que le está diciendo El Señor A la gente Que estaba ahí Que saqueo Estaba en una condición De perdición Estaba en una condición Mala Pero había venido La salvación A esa casa Había venido Jesús Para enderezar Aquello que estaba Torcido Y empezar A ser diferente A saqueo Bendito sea El nombre Del Señor Pero eso pasa Cuando se le da lugar Al Señor Gloria Al nombre Precioso Del Señor Dele la gloria Al Señor Con todo El corazón Que preciosa Es la palabra Del Señor Que hermosa Es la palabra Del Señor Dios Tiene poder Dios Tiene poder Para hacer Cosas maravillosas Y miren El Señor Dice Que toda La escritura Toda la escritura Es Inspirada Por Dios Y es útil O sea Que sirve Cuando Nosotros decimos O leemos La palabra útil Quiere decir Que sirve Lo primero Es para enseñar Que ya lo meditamos Ya lo estudiamos Lo segundo Que hace La palabra Es redarguir Y lo tercero Que hace La palabra Es Corregir Y la palabra Corregir Quiere decir Enderezarlo Torcido Esto está precioso Está comprendiendo Hermano La palabra Del Señor Y eso es algo Que sucede En nuestras vidas Pero grabémonos Esto por favor Hermanos Que la escritura Que la escritura Corremos el riesgo También De caer En el mucho Conocimiento Pero si nos Metemos en el mucho Conocimiento De la palabra Y nada más La aprendemos En nuestra mente Pero el Señor No la escribe En nuestro corazón Lo que vamos A andar haciendo Es querer Aplicar La palabra A medio mundo Pero no la está Escribiendo El Señor Y lo que Dios Quiere es Escribirle En nuestro corazón Y una vez Que la escribe En nuestro corazón Nosotros vamos A hacer libros Abiertos Es más Ya para concluir Quiero que vaya A segunda de corintios Capítulo 3 Por favor Segunda de corintios Capítulo 3 Capítulo 3 Ya lo tiene Segunda de corintios Capítulo 3 Ya lo tiene Segunda de corintios Capítulo 3 Verso 2 como dice Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones Conocidas y leídas por todos los hombres Verso 3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo Es pedida por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo No en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón Bendito sea el nombre poderoso del Señor Quiere decir que el Señor lo que quiere hacer es Primero nos muestra, nos enseña Lo segundo que hace la palabra nos redargulle Y lo tercero nos corrige y al corregirnos empieza a enderezar lo torcido Y ya cuando la gente de pronto nos conoce Y nos conocía como éramos antes Que de pronto como dice el canto nadie daba un centavo por nosotros Pero hubo uno que dio su vida en la cruz del Calvario Que no dio un centavo, que dio todo por rescatarme Por enderezarme, por corregirme Y que de pronto ahora se pregunta la gente Y este yo lo conocía que era un borracho Era un maldiciente Y ahora anda con su Biblia Ahora se la da de muy santo Y no es que sea santo Sino que el santo vive en el corazón Y produce el cambio Y la gente empieza a leer en nosotros Lo que la palabra de Dios está haciendo en nosotros Y una de las cosas que hace Es que corrige Empieza a enderezar lo que estaba torcido Ahora dicen ya no es un ratero Ahora es cristiano Ahora es hijo de Dios Porque el Señor corrigió su vida Porque el Señor hizo cosas maravillosas Bendito sea el nombre del Señor Pero ahora la palabra habla a través de nosotros Si me está comprendiendo Y no es que vamos a andar nosotros De pronto aplicando la palabra del Señor Si algo vino al Señor a corregir A los judíos, a los fariseos, a los escribas Es que no enseñaran solamente Sino que primero vivieran su palabra Que la pusieran por obra Y después, después enseñaran Con nosotros es diferente ¿Por qué? Porque primero vamos a vivir la palabra Y la misma palabra va a ser la obra Y la gente va a leer en nosotros Su palabra De que somos diferentes Que Dios nos ha cambiado Que nos ha transformado Pero ha sido Dios Porque es el único Que puede hacerlo Es el único Que puede cambiar A un drogadicto Es el único Que puede cambiar A un alcohólico Es el único Que puede cambiar A una prostituta Es el único Que puede cambiar A un homosexual Es el único Que puede cambiar El corazón de un hijo Que tiene amargura Contra el padre Es el único Que puede cambiar El corazón de un padre Contra su hijo Es el único Que puede hacer maravilla Es el único Que puede enderezar Lo que está torcido Porque Él es poderoso Bendito sea el nombre maravilloso De Jesús Bendito sea su nombre Toda la escritura Es inspirada por Dios Es útil para enseñar Para redarguir Y para corregir Y hoy quiere corregirnos el Señor ¿Cuántos quieren que el Señor nos corrija? Yo no conozco tu vida Pero conozco mi vida Y Él sabe bien como estoy Y Él quiere Enderezar lo que está torcido en mi vida ¿Cuántos de aquí queremos que el Señor enderece lo que está torcido? Ponte de pie Y vamos a hablar con el Señor Ponte de pie Y vamos a decirle Señor A ti no te puedo engañar Tú conoces todo Señor Me conoces Lo más íntimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!